La línea defensiva armando por la derecha y por la izquierda jugará Nando. Hasta ahora todo como con John Peña Mendoza, Knaibet y Chukis en el centro de la defensa. Pero, atención, primera norma, cuatro hombres en la defensa. Bauros Silva con Seisao Martins y Fran en la línea de medio campo. Rivaldo como medio punta y Manjarín como punta de ataque. La alineación primera de Carlos Alberto Silva, Kouba, Hélder, Donato, David y Michael en el banquillo. En el equipo rojiblanco Molina en la portería. Aguilena sigue ocupando plaza de titular. Por la derecha, por la izquierda, Yelly. En el centro, Santi y Prodan. En el centro del campo, Beinel. Caminero por la derecha, por la izquierda, Paunovic. Y por delante, Milinko Pantic. Y en la punta de ataque, Kiko y Schneider. La alineación de Antic, solo Zabal, Biagini, Ricardo, Simeone y Roberto. Porque solamente hay uno. De momento dado habrá... Fran intenta cambiar el juego hacia Martín. No va a llegar ahí Paunovic. Aguanta bien Martín. Toca para Armando. Este juega rápido para Consei Sao. Viene al cruce. Atención que se ha dejado la pelota Consei Sao. Intenta cambiar. Para Naive. Largo para Rivaldo. No hay fuera de juego. Molina se queda a media salida. Rivaldo va a llegar. Ahí Rivaldo. Puede seguir Rivaldo. Consigue rehacerse Rivaldo. Deja la pelota para Martín. El balón hacia Majarino. Yota. Saca. Su equipo, pues... Parece un pelín lento en sus acciones. Atención a Martín que se va a ir de cabeza hacia la portería de Molina. Ahora intentó jugar con... Quiso demostrar su compañerismo. Ahora se va Martín. Puede disparar desde ahí. Ya le cierra la Atlética de Madrid. Dejan corto la pelota para Rivaldo. Rivaldo va a abrir. Consigue meter la pelota hacia Fran. Fran de primeras. Hacia el punto de penalti. No hay remate. El balón. Este para Dukic. Cambia hacia Armando. Armando con rapidez para Martín. Martín para el desmarque de Manjarín. Manjarín juega para Armando. Va a llegar apurando hasta la línea de fondo. El balón al segundo palo. Mete la mano Molina y evita un seguro gol de Rivaldo. Todavía ensaya con Seizao. Tiene que encontrar ayuda atrás. Ahora la encuentran Beibel. Ha perdido ante Martín. Recupera Manjarín. Manjarín para Rivaldo. Corre Fran. Hacia el bala. La pelota que envió de Rivaldo. Qué maravilla. Fue fuera de juego. Fran se deja la pelota atrás. En cara a Molina. Se dejó el balón. La pelota ya está en juego. El balón es para Aguilera. Consigue enviar al centro Aguilera. Dentro del área. Nando no controló. El remate de Minink. De la testigo no se puede retirar. No, no. Si digo que hizo bien Díaz-Vegan. No señalar la falta. Pero Rivaldo sintió que le derribaban. Atención a Manjarín. Que va a encarar a Molina. Se para. Qué bien Molina. La pelota para Aguilera. Intenta irse a Aguilera de Fran. De momento lo consigue. Mete el envío. Es bueno. Al cortado de cabeza Hélder. Puede llegar al rechace Jelly. Va a disparar Jelly. Sí, Juan Carlos. Estamos pendientes de la enfermería del Deportivo. Tenemos que decir. Corta. Ha jugado hacia Martín. No pudo controlar el interno. Prodan. Saca largo Prodan. Toca hacia Caminero. Caminero. Atención para Kiko. Kiko en buena posición. Schneider como delantero centro. Que regate de Kiko. El envío. Despeja. Intenta irse a su alrededor. Ha jugado Manjarín para Fran. Fran envía el segundo palo. Iba a saltar Martins. Qué control de Martins. Saca la pelota para Armando. Prepara el centro Armando. Segundo palo. Ahí salta. Pero no consigue enviar. Prodan consigue despejar. Se va ahora Bell. Deja la pelota para Kiko. Kiko consigue encontrar un balón bueno. Ahí va a intentar la vaselina. Para Chulo yo, ¿no? Viaggini. Viaggini para Simeone. Corre de nuevo Viaggini. Puede llegar Viaggini. Rapidísimo Viaggini. El centro. Por un pelo no llegó Caminero. Contronazo. Sale jugando Fran. Fran envía la pelota a la banda para Rivaldo. El centro de Rivaldo muy cerrado. Metió la pierna y Prodan. Envío muy cerrado. Molina que no llega. Tampoco consigue enviar la pelota a puerta. Manjarín ha saltado Hélder. Despeja a Beibel. Tocó Simeone. Sale a la contra del equipo rojiblanco. Puede haber peligro en ese contrataque. Tres para uno. Atención a Viaggini. Viene pues no. Simeone por la izquierda. Por la derecha viene Kiko. Simeone que se va. Y va a haber expulsión para Nando seguro. Cartulina amarilla. Y segunda cartulina. Así que. Peje de Mauro Silva. Y termina el partido con empate a cero. Partido que ha merecido goles. Por cualquiera de los dos lados. Pero no han llegado.